Música Nos gusta la gente que aprieta la mano para saludar Si te miras los ojos no aparta la mirada y que siempre va de frente Nos gusta la gente humilde que aprieta el mundo entero Y la gente que irrita aunque no te caminero Pero si has venido con malas intenciones Cuidado amigo que te cortamos los corbejones Pero si has venido para ir con si te vas Vete de ese barrio que así empiezas a cobrar Música Nos gusta la gente La buena gente Nos gusta la gente Inteligente Nos gusta la gente Que vive la armonía Siempre piensa en los demás Corazón caliente Y la cabeza fría Gente inteligente Nos gusta la gente amable Que saluda a sus vecinos Gente inteligente Que construyes un camino Pero si has venido Malas intenciones Ten cuidado amigo No tropeces con tus cordones Pero si has venido Para indoctrinar Cuidado con esa piedra No te vayas a escabrar Nos gusta la gente La buena gente Nos gusta la gente No te vayas a escabrar 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.